No, 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 no pido perdón, no, no, por querer tu presencia otro poquito más. No, 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 no pido perdón, no, no, quien no tiene piedras a la luna. No, 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 no pido perdón, no, no, por querer tu presencia otro poquito más. No, 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 no pido perdón, no, no. Quiero tirarme piedras a la luna. Ey, ahora te vas, ya sé que esto es así. No se puede ganar siempre. 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 Gracias. Gracias.